Hoy vamos a preparar el desayuno perfecto si estás tratando de dejar de consumir pan de trigo o gluten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Bring Up Berries. La receta que vamos a preparar hoy se ha convertido en uno de mis desayunos favoritos y la verdad es que la preparo al menos una vez por semana. No lleva azúcar refinado, ni gluten, ni cereales y es muy fácil y rápida de hacer. Vas a necesitar solo 4 ingredientes y la vas a tener lista en un periquete. Este es el desayuno perfecto si quieres seguir cuidándote y comiendo saludable pero quieres también comer cosas que te gusten y que estén deliciosas. Antes de enseñarte cómo prepararla te recuerdo que si quieres te puedes suscribir a mi canal para no perderte los vídeos y recetas saludables que voy publicando cada semana. Este es el desayuno o merienda perfecta si quieres dejar el pan, cuidarte y además comer algo delicioso. Es denso, dulce, tierno y tiene una textura que personalmente me gusta mucho a pesar de no llevar gluten. Te va a mantener saciado toda la mañana y además lo puedes dejar preparado con antelación y llevártelo al trabajo o tus hijos al colegio porque te durará varios días en la nevera. Empecemos preparando nuestros 4 ingredientes que seguramente ya tengas en casa. Vas a necesitar 2 tazas o alrededor de 200 gramos de harina de almendra o avena, 3 bananas bien maduras, 2 cucharadas de semillas de lino molido y una cucharadita de polvo para hornear. Primero quiero aclarar que puedes usar bananas maduras o bananas menos maduras. A pesar de que las dos presentan muchos beneficios para la salud y nutrientes, las menos maduras tienen menos azúcar y un almidón más resistente, lo que puede beneficiar el control del azúcar en la sangre. Por otra parte, si no quieres usar o no tienes harina de almendras, también puedes utilizar harina de avena. Tanto la harina de avena como la de almendra las puedes hacer en casa si tienes avena en copos o almendras respectivamente. El vídeo está publicado en el canal por si quieres aprender cómo hacerlas en casa. Bueno, a por la receta. Precalienta el horno a 160 grados centígrados. Comienza preparando los huevos de lino, que son los que sustituirán al huevo de gallina en esta receta. Un huevo de lino equivale a un huevo de gallina y todo lo que tienes que hacer es colocar en un cuenco una cucharada de semillas de lino molidas y agregar 3 de agua a temperatura ambiente. Como necesitamos 2 huevos, pues utilizaremos 2 cucharadas de lino y 6 de agua. Mezcla bien y deja reposar 20 minutos. Mientras tanto, pela las bananas que hayas escogido y machácalas con ayuda de un tenedor en un bol. Yo he escogido las que están bien maduras porque se me van a poner malas y porque realmente me gusta mucho que quede bien dulce este pan de banana. Con pruebas los huevos de lino ya están gelidificados. Te tiene que quedar una textura parecida a la mía. Si no, déjalos un poco más. Cuando ya estén listos, agrégalos al bol de las bananas machacadas. Este paso es opcional, pero te lo recomiendo y es agregar una cucharada de esencia de vainilla. Ahora ya puedes mezclar todo bien. Después, agrega las 2 tazas de la harina que hayas escogido. Yo voy a utilizar la de almendra, que me parece que le da un sabor y una textura espectacular. Agrega por último la cucharadita de levadura en polvo o si quieres bicarbonato de sodio. Mezcla estos ingredientes con delicadeza hasta que veas que quedan bien integrados y una masa uniforme. Si quieres que quede todavía más dulce, podrías agregar algún endulzante natural, como el monk fruit o el néctar de coco. A mí particularmente me parece que ya queda bien dulce, pero para gustos, colores. Ahora ya puedes meter la masa en el molde que tengas. Yo utilizaré el mío de silicona, que hace que sea facilísimo desmoldarlo sin que se pegue, pero tú utiliza el que tengas en casa. Puedes forrarlo con papel de horno o engrasarlo con aceite o margarina. Hornea alrededor de 45 a 60 minutos, aunque esto dependerá de tu horno. Comprueba la media hora insertando un palillo. Pasado este tiempo, déjalo enfriar antes de desmoldarlo para que no se te rompa. Y cuando lo desmoldes, déjalo enfriar otro rato antes de cortarlo. Córtalo en rebanadas del tamaño que más te guste y ya lo tienes listo. Un pan de banana delicioso, saludable, sin gluten, aceites o azúcar añadida, perfecto para desayunar, merendar o como postre. Te va a durar hasta 4 días en la nevera en un contenedor hermético. Pero si te gusta tanto como a mí, te lo vas a comer todo en un día. Espero que hayas disfrutado un montón de este vídeo y de este contenido. Y no olvides que siempre puedes pasarte por la sección de comentarios para comentarme si la has preparado, si te ha gustado o si tienes cualquier tipo de duda, idea o sugerencia. Te espero la semana que viene con nuevos vídeos y recetas saludables. ¡Hasta pronto!